Voy a ser sabroso de que te he encontrado No te voy a partir, tenderte a mi lado Que tengamos fin, revivir, abrazamos Que me falte el sol, que me falte luz Que me falte todo, pero no sé A ti te busqué, así te soñé Llegaste a mi vida, dime que te encontré Que me falte el sol, que me falte luz Que me falte todo, pero no sé A ti te busqué, así te soñé Llegaste a mi vida, dime que te encontré Aunque eres la niña que se ha rehusado Hoy gracias a Dios por hacerte encontrado Prometo en el mar de tenerte a mi lado Y me ganó sufrir, baby, veía mi sol Y me ganó sufrir, abrazamos 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 Uy... Así te soñé, llegaste a mi vida, pero al fin te encontré Que me falta el sol, que me falta luz, que me falta todo, pero menos tú Así te busqué, así te soñé, llegaste a mi vida, pero al fin te encontré Oh, por favor, 145 ¡Gracias!